Hoy está dedicado a la comienzo de Simán de Sintatil, el Simán de Cuyata, que está 22 años acá. El día 21, está 22 años pasamos a comenzar el promedio de Sintatil. La Comienzo de Sintatil es 23 años, pero el día 22 años pasamos a comenzar con la actividad durante el Simán de Sintatil. El Simán sirve, ya está 22 años, como la conciencia de nuestra comunidad. La Comienzo de Sintatil es 22 años pasamos a comenzar el promedio de Sintatil y el promedio de Sintatil y el promedio de Sintatil. La Comienzo de Sintatil es 23 años y el promedio de Sintatil y el promedio de Sintatil y el promedio de Sintatil. La Comienzo de Sintatil es 23 años y el promedio de Sintatil y el promedio de Sintatil. La Comienzo de Sintatil es 23 años y el promedio de Sintatil y el promedio de Sintatil y el promedio de Sintatil y el promedio de Sintatil. La Comienzo de Sintatil y el promedio de Sintatil y el promedio de Sintatil y el promedio de Sintatil. La Comienzo de Sintatil y el promedio de Sintatil y el promedio de Sintatil y el promedio de Sintatil. La Comienzo de Sintatil y el promedio de Sintatil y el promedio de Sintatil y el promedio de Sintatil. La Comienzo de Sintatil y el promedio de Sintatil y el promedio de Sintatil. La Comienzo de Sintatil. La Comienzo de Sintatil y el promedio 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 de Sintatil y el son las benzodiazepinas con toda su familia. Estos medicamentos hay muchas personas que los usan, médicos que los indican para dormir, para quitar la ansiedad, no son antidepresivos y también los están usando como antidepresivos. ¿Qué pasa? Y no son antidepresivos. ¿Qué pasa? Que empiezan el uso de estos medicamentos por unos días al principio, baja dosis, no tanto, no, poquito miligramos, son por unos días solamente, pero ¿qué pasa? Cuando estas dosis se extienden en el tiempo, se vuelven adictos. ¿Y qué producen estos medicamentos en la persona? Ah, puede producir un trastorno cognitivo, puede producir confusión mental, no pueden hablar bien, no se puede, su caminar no está bien, pierden el equilibrio, también tienen problemas para lograr su, para manejar. Personas que empiezan a chocar de repente porque empiezan, se toman la medicina y al otro día muy bien pueden ir, no, yo estoy bien, salen a conducir y tienen problemas de accidentes. Estas pastillas también empiezan a alentecer su mente, empiezan a tener problemas, no pueden trabajar adecuadamente. O sea, son personas que cognitivamente también, lo que respecta a la parte motora, sensitiva, todo va a ir para atrás, va a ir como un, como una involución. Son personas que al principio lo dicen, no, no, yo no estoy adicta, yo lo tomo un poquito, no tengo problemas, pero cada día, cada día se van haciendo porque se sienten bien, quieren dormir y qué pasa a la larga, la adicción.